La cineasta franco-mexicana Marisa Sistach prepara su nuevo filme titulado Canción de Luna. El guión de la película es resultado de una reflexión acerca de la muerte y el proceso doloroso al que se enfrentan las personas cuando un ser querido muere. Basado en una vivencia personal de la directora, el filme pretende estrenarse este marzo de 2011 en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Se va a llamar Canción de Luna. Es un cuento fantástico, como inspirado en los cuentos japoneses y las películas, en que los vivos conviven con los muertos sin saberlo y los muertos no saben que están muertos. Entonces es una cosa totalmente fantástica. Una mamá tiene el deseo de que su hija conozca el amor y le pide a la luna que reviva para que pase esto con esta chiquilla. Es como la sinopsis. Me ayuda mucho el género del cine japonés y de la novela japonesa, aunque realmente, pues, desgraciadamente estoy lejos de eso. Pero fue una inspiración estética, visual, dramática, que fue muy interesante. Sistach escribió el guión sin la ayuda de su pareja, el también escritor y productor José Buil. La directora declara que las mujeres cineastas aún enfrentan obstáculos para dirigir, no obstante, han trabajado duro para obtener apertura en el medio cinematográfico. Yo pienso que nuestra generación fue muy suertuda. Yo siento que muchas mujeres entraron realmente, pero... Y que en las escuelas hay cada vez más mujeres. Entonces sí pienso que en ese sentido casi casi hemos ido muy difícilmente a los ciudadanos. Sí, sí. Aunque dentro de la industria, pues sí, hay mucho machismo, obviamente. Persiste. Sí, claro que sí. Hay mucha gente muy macho que me choca que una mujer me diga lo que tiene que hacer. Sí, de lo que le tocó a Marcela y a Matilde, pues sí, creo que hemos tenido oportunidades. Y bueno, que también creo que las mujeres hemos trabajado mucho para obtenerlo. Eso sí, o sea, sí, sí, sí pienso que hay mucho trabajo atrás. Gracias. 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 Gracias.